Los obsesionarios con el orden y la prolijidad padecerán la incómoda ilusión óptica de unas sillas apiladas que se viralizó recientemente en las redes sociales. El fenómeno en cuestión muestra 15 sillas rojas apiladas perfectamente las unas sobre las otras, pero da la impresión de que las sillas tienen unas patas extra en diagonal con respecto al piso. Como si una parte de las mismas no tocara el suelo. Antes de enloquecer, vale aclarar que al observar la silla de arriba se percibe mejor su forma real y la ilusión desaparece. ¿Tampoco lo notaste? Tranquilo, otro usuario de Twitter subió otra imagen que puede ayudar a aclarar algo el asunto. La imagen, que se volvió en un fenómeno popular en Reddit, se viralizó días atrás en Twitter, donde lleva más de 290.000 me gusta y más de 94.000 retuits. Gracias. 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 Gracias.